El Cuartel del Príncipe se encuentra en el extremo oriental del casco histórico de Alcalá de Henares, dentro del conjunto denominado Manzana de los Cuarteles, adyacente a la Manzana Cisneriana. Dicho conjunto está regulado por un plan especial de rehabilitación e incluye la parte del Cuartel del Príncipe ya habilitada como Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, el Cuartel de Lepanto, recientemente convertido en residencia universitaria, y el Colegio de San Bernardino, que aloja el archivo del Movimiento Obrero. La intervención que se propone afecta a los espacios orientales del Cuartel del Príncipe, situados entre el actual Cray y la calle Azucena. En una fase posterior se estudiará la recuperación de los viales históricos y la implantación de un parque insubterráneo bajo el espacio conocido como Salón de la Ciudad. Actualmente, la parte no rehabilitada del Cuartel del Príncipe se encuentra en un estado de abandono, sin uso y con algunos de sus elementos en ruina. Las fachadas, particularmente las interiores, han sufrido sucesivas intervenciones que han desfigurado su imagen original y degradado la calidad del conjunto. Pese a su estado actual, el edificio todavía nos muestra toda su grandeza pasada y nos invita a imaginar futuros espacios de gran calidad. En la presente intervención no se actúa sobre la mayor parte de la planta primera, que se mantiene como una reserva estratégica de espacio. Buena parte de la degradación del edificio afecta a las fachadas, donde se ha perdido la configuración original de huecos, generando una sensación de desorden caótico. Sin embargo, el orden subyacente es claro y no será difícil recuperarlo con intervenciones sencillas. El Cuartel del Príncipe se configura así como un edificio multifuncional, que acoge una amplia variedad de usos universitarios, incluyendo oficinas y despachos, aulas, los depósitos del archivo, un salón de actos para 420 espectadores y el Museo de la Universidad de Alcalá. El edificio se vertebra mediante cinco núcleos de comunicación vertical. En planta baja se concentran, por un lado, los usos de pública concurrencia, como el salón de actos y el museo, y, por otro, aquellos que requieren de fácil acceso rodado, como el archivo y distintos servicios complementarios. También en planta baja se sitúan el servicio de correos, los talleres de servicio de mantenimiento y diversas instalaciones del edificio. El salón de actos se desarrolla en doble altura, ocupando las plantas baja y primera. El resto de la planta primera acoge aulas y espacios administrativos. Finalmente, en la planta segunda se localizan usos administrativos y las guardas que alojan los equipos de climatización. Pregónicas 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 Las actuaciones previstas van encaminadas a alojar los usos proyectados, recuperando la armonía y la esencia del edificio. En primer lugar, se abren las galerías y pasos cegados para mejorar la conexión entre los patios y restaurar la espacialidad de sus columnatas. En segundo lugar, se realizará un estudio estratigráfico de los paramentos y, en caso de que sea viable, se dejará al descubierto el ladrillo original en todas las fachadas interiores y en la fachada del salón de la ciudad, retirando los revestimientos que han sido aplicados en intervenciones sucesivas. Por otra parte, se interviene para regularizar los huecos en todas las fachadas, recuperando los ritmos, dimensiones y órdenes originales, siempre teniendo en cuenta las necesidades de los usos que ocupan el edificio. En la misma línea se actúan las fachadas exteriores, para recuperar los lunetos originales, vinculados a la ventilación e iluminación de las antiguas caballerizas. Con esta intervención, se consigue restaurar la composición y proporción primigenias de las fachadas. Como intervención singular dentro del proyecto, se diseña un salón de actos a doble altura, con capacidad para 420 espectadores. Este espacio dispondrá de la equipación más avanzada y será la pieza icónica del conjunto, representando a la universidad y a la comunidad académica que la integra. Finalmente, en las grandes naves columnadas de planta primera, se plantea un sistema flexible de espacios docentes de diferentes tamaños. Su especial configuración permite desarrollar diversas actividades simultáneas sin interferencias, a la vez que se mantiene la sensación de gran volumen y profundidad y el ritmo constante de las columnas de estas naves, aportando otra imagen icónica al edificio. El proyecto de restauración del cuartel del Príncipe permite a la universidad aprovechar plenamente uno de sus principales activos inmobiliarios, pero su trascendencia es mucho mayor. Con esta intervención, la Universidad de Alcalá reafirma su sólido compromiso con la recuperación y conservación del patrimonio arquitectónico y abre la puerta a la integración dentro de la ciudad de una de las mayores piezas urbanas del Centro Histórico de Alcalá de Henares. La Universidad de Alcalá de Henares La Universidad de Alcalá de Henares La Universidad de Alcalá de Henares